a dónde fue que usted celebró su fiesta que usted me invitó pero yo no fui en el olímpico hay uno que se cerró el olímpico se tapó para que nadie se parece vamos vamos a ser claro atención pongamos en los comentarios es verdad que lo cerró como fue que usted cerró el olímpico pues sabemos que un tigre profesional se tapó así el techo pero con que se componga una lana cuando te lo pagó zuna para venir un ya privado y darle el hotelito yo le pagué el taxi el taxi no pero ese día dijo que estaba corto que había mamá mamá le mames en la calle estamos en todos lados broma la chicha te tiene ubicado tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado maquetazos promazo y carrera en todos los lados atención usted que tiene su crédito dañable tenemos la solución con juan crédito se acabó el relajo usted no lo quiere enfriar usted no le quiere emprestarle tenemos la solución con él los números están ahí en la pantalla juan que hola 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 buenas bienvenido una vez más a este su programa de broma la chicha mente en el día de hoy nos encontramos con la figura más orgánica el más completo el más duro el que representa la república dominicana a nivel del dictaje a nivel de millones de pesos cumplió año y cumplió año maestro y tenía un chicle ya lo dañate yo te mando una vaina con h llegó una vaina con hacer el módico que te le entregó y de todo pero a mí nadie me entregó nada bueno si no te entregó la vaina fue que se líquido hacer que se ponga en su pueblo no ponte de este lado no no a ti yo te va a poner tu puedes hacer yo lo pones un puesto es el puesto de usted aquí no de pala no de pala de pala así de ahí hay maestro usted sabe que usted cumplió año y ningún artista me le puede hacer y que mueca porque yo soy el único que puedo dar la cara por usted porque usted es el único artista de este país que hace una fiesta grande a donde fue que usted celebró su fiesta que usted me invitó pero yo no fui en el olímpico en el olímpico se celebró se hizo una vaina psicópata no fue algo privado oye oye celebró su fiesta en el estadio olímpico pero yo no vi ni siquiera una sola valla sin faltar el respeto pues yo sé que tú lo celebran dos sicarios fue algo privado hoy la gente de uno le llegaste antes de uno que se cerró el olímpico se tapó para que nadie se perece vamos vamos a ser claro atención pongamos los comentarios es verdad que lo cerró como fue que usted cerró el olímpico porque sabemos que un tigre profesional se tapó así el techo pero con que se con una lana una lona una lona así una lona para que quede tú sabes para que quede así y esto es algo privado natural no no pero toda vergüenza vergüenza porque y esa cicatriz que tú tienes cuando era tigre cuando él se tiró a tigre atrás con una gente vaina y le dieron un tiro pero gracias papá dios nosotros el que que no estás el que que no estás y empeñate hasta la cadena y te importa que yo empeñado lo mío igual que tatuajes abierto la entrevista con cadenones de todo que le está yendo mal ay ya lo tatuaje tú eres mi hermano que tienen demagogia en este coro siempre quieren acabar hablando de la cadena la cadena no tiene ni una cadenita es por el de él no sale con cadena ya ya no la tienes cuando tú te dices cuenta que fue aquí se abre sin cadena época la huella grande y él dijo que iba con el rato a toda esa licencia cadena había que matar a tu vida es un tigre que yo sé que un tigre afilado que tiene su cotorra hablo de este tigre que tú le trajiste a mí por si acaso me atrae dame gol un tigre usado porque tiene un chupón ahí el diablo eso es lo que tú quieres saber quién fue que lo hizo no lo que pasa es que allá hay un force como de que aquel quiere hablar no dejan hablar uno y hay como una competencia no sé cómo viene la payola lo que pasa es que allá hay un force como de que rompe el mejor programa de los rompe piedra el mejor entretenimiento que ahora todo el mundo está lleno de odio hay una bulla de que por ahí porque ese programa está sonando durísimo axel ustedes están contra aspirando a tontón enemigo del programa no contó enemigo número uno del programa de suma el programa nosotros el mejor programa avienta bien no no como de mentir aquí como tu modo de mentir cuánto te gana hay cuánto te gana usted hay yo gano 400 mil pesos siempre lo dicho bueno el programa es bueno cuanto a otra gente no a la muerte señores si usted no se ha muerto porque te está aquí con nosotros el duro proviso y excusa me permite la le va a ofrecer al joven en el día de hoy un dinero porque lo va a firmar quiere porque por aquí está con gente que lo quieren firmar vamos a ver si él quiere firmar como el loco punto cuando te levada pero primero tiene que demostrar un chingar al público tenía una mosca eso hoy vamos allá vamos allá no no vamos ya talento nuevo que lo va a firmar mister black la fucking fama él tiene su corillo atrás ustedes saben a la cuenta ustedes van a decir los comentarios si tiene talento no lo tiene vamos allá me quieren de de gante para tu manga mi puesto tiene que ganar mi adelante son muchachos de mandado muchacho de mandado son muchachos de mandado muchos de mandado son muchachos de mandado y te me quieren de de gante para tu manga mi puesto tiene que ganar mi adelante son muchachos de mandado muchachos de mandado me pasan una balanza pitón y cargador la calle la conozco no es que soy abusador y es verdad que tú eres loco cada vez que me computo si te pasa con el loco los velos la victoria es para el palomo y para el tigre también la calle que tú tienes dime si te la vendían y un pillamos colmado con el primo del tulpen yo mismo tiro el coco que el pipero le vendían son muchachos de mandado y te me quieren de de gante para tu manga mi puesto tiene que ganar mi adelante son muchachos de mandado muchachos de mandado son muchachos de mucho más duro le guay a dos millones de pesos por esta firma y un sonata el diablo en la misma y un sonata ya lo miren el blanco pero el puede comprar una mercedes tanto que yo me he pedido esto papá dios mira como el tipo es artista de contó récord de ahora adelante coño tú conocía el campo porque yo pegué verdad este va a estar más pedazos que cantaba el champú muchachos el champú champú oye el chamaco del masicópata la nueva para de crédito hay me entiende que él sabe que hará que tiene más talento que él pero no está desfirmado way oye meter la en la fiesta suya del olímpico que usted hace rock o lona atención comenten la música no salió para afuera no salía porque teníamos algodones pegados no fue con lona teníamos algodones pegados para que para que la vaina no salga para afuera y la vaina por eso no salía de llegarte cuando él dice que no tiene algodones que lo que tenía eso mismo algodones pero tú sabes que el sonido no salga para afuera no salga fue privada dígame seis artistas de la república dominicana y de punto más usted sabe internacionales seis de la república que fueron al pari don miguelo don miguelo vaquero vaquero llevamos a osuna que dominicano a osuna y lo puso porque dos o una gracia gracias por ir a la venable la metimos allá que dura mía personal entonces yo lo quería pero todo seguro la insuperable dijo que si el tóxico y batalla no iba a estar yo le dije pues bueno todos siglos te quedaste que llega que te opina la tiradera de tóxicos para la insu él sabe que perdió como así él sabe que perdió y amigo mío pero tú sabes muy bien que la insuperable en su fiesta que usted hizo de su cumpleaños qué tipo de bebida usted brindó ahí regalada don periñón como el do periñón cuánto cuesta un do periñón tiene una luz que uno le da un botoncito y prende vale 30 mil pesos a vivir aquí y 50 mil con los comentarios de 200 mil hay de un millón de pesos hay dos una usted sabe que siempre le dan un jet privado cuando viene para la república dominicana cuánto te lo pagó osuna para venir un jet privado y darle el hotelito yo le pagué el taxi el taxi no pero ese día dijo que estaba corto que yo le dije osuna te voy a mandar un tásil no el poco vuelta muy caro tengo mando un in drive pero yo voy a tatuaje tatuaje no hay que tatuaje tatuaje no califica pata y porque que tatuaje mira lo que pasa con tatuaje está muy lo que pasa tatuaje dice que más mira nosotros estamos los pica pierdas y yo que si amigo tuyo lo con ellos amigo tuyo tú me yo soy realista tengo que decirte lo pasaron para sacar a raro un envidioso que existe lo que está raro quiero ver que lo que él está de tablo pero tengo la misma ropa no lo que más el polo el chavo que me cambié que yo no soy traicionero vamos a ver que lo vamos a ver si tú lo viste ya porque tú tienes que estar pendiente a mí y tiene que salirte eso vamos a ver si te puso que tu cumpleaños no nos vamos porque todo un palomo yo lo felicito yo lo felicito y tú me digas que era ayer hay que creyendo algo hay cuidado que que dice ahí el tipo que no está lento de los rompes piedras talento de broma no es por nada no es por nada mira justo un traicionero que te lo necesita más de mago de mago de polvira mira lo hay en esta miren wey permite la por hoy no loco wey de lo que te voy a la te voy a descontar dos mil pesos ah no pues lo voy a quitar entonces por eso para que no me de cuenta porque tú sabes muy bien que el loco de una familia que mantiene y tengo que llevar el comida a mis hijos cuando tú vas a lavar tu carro no no él tiene razón tengo cuatro meses que no la a nadie le preguntó y el cual permite yo le dije si me dio pena por igual a la vida esa también una pregunta todo donde hay más basura en el carro de meterla o un vertedero es que yo como mucho pero no prometo que voy hoy para el cargua y que el de tatuaje porque sólo que está más sucio que el diablo quien tengo cuatro meses que no lo es el único el único artista que aparte de que él tiene un vehículo palmo veces cuando hay tapones ese señor cuánto vehículo te tiene yo tengo dos cuáles cuentas y el otro y la gispeta que tengo allí en la casa cualquier peto de tiempo tengo una 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 yo está run el 2000 2025 si por ahí el único artista que tiene una run el 2025 el país mister black la fucking fan tú sabes muy bien que el loco la vuelta el loco yo digo me te lo te dice en black yo digo me te lo te dice en black no me te dice en black no me te dice en black no me te dice ahora yo quiero para todos los tiguerones me digan huepa, 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 ahora cheque, espérate, ahora va acá tú ven, ahora, ahora, espérate, 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 una bulla lo tigre mío, escutalo coño, lo del rey en la casa, coño, espérate, espérate, ahora viene el artita mío, el artita más completa, hace el buenísimo, vamos allá, yo digo loco y ustedes dicen este, loco, loco, yo digo sucio y ustedes dicen él, loco, sucio, este, ay, 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 ay otro día eso no te lo vuelvo a poner eso a mí no me gusta sonar y que arrogante lo pongan espérate a mí no me gusta son arrogante no diga para salir de maestro mira usted sabe que yo no lo conoces a mí no me gusta son arrogantes a mí no me gusta son arrogantes a mí no me gusta porque me daña la vaina y quieren brillar y hace vaina rara y se engancha de una vez que yo le di la oportunidad a todos y después que yo le da oportunidad la vida de cambio le di la oportunidad la vida de cambio a ese tipo que está y tú lo pegas no sé yo no lo he pegado nunca lo que me hizo un libro en mi casa y yo lo que lo pegué de un trompón fue de eso fue que yo lo pegué no no tú no puedes salir pero te vas a salir para la entrevista con el mismo poloche porque no porque me gusta este poloche ahora viene la pregunta mía que el por qué él tiene una chancleta y tiene un tenis de otro porque es un flow exclusivo del loco le llega esto es algo natural de que el loco llega el del proyecto del camino venga tu camino para de madrugada camina vaca no para que no te atrae que venga tu camino para de madrugada venga acá maestro ese pantalón está raro maestro yo el pantalón está raro por eso que la gente dice que esa cabina vamos vaya wey en un reguerito y tú sabes meterla vamos por el carro meterla meterla hay un condón en el carro tuyo y por qué que tú le tienes miedo a la mujer pero lo que tú digas si tú dices que no no es que no que la mujer es un problema pero tú dices que no es no y si ella no quiere escuchar vota la no es que imagínate uno tiene un compromiso que está bajando con la mujer de uno y aún no tiene un tiempo también por el compromiso y también porque es un tiempo que hay que respetar pero si te pones o sobre y te saca de tu confort vota es lo que tú tienes yo no tengo nadie el diablo y por otro votante la de lees para darle durísimo que marca que tú te amarra y para tú dale a este ninguno 21 centímetros el diablo pero tú está ancho lo que es un tigre bacano si un ejemplo usted está soltero y usted tiene un tiempo que usted no hace nada ni más animada ni nada ni nada y de repente usted le encuentra a ella dijo que usted tiene que darle usted no la de grana lo que no hago lo que hizo tatuaje por allá yo la de grana si somos amiguitos él tiene una somos amiguitos no mencionamos lo que no por ejemplo de qué manera para que no se va a decir que así tan palomo venga acá no no para que no se va tan palomo como tú le harías a mi tigre bacano no no pero por atrás y quedado el diablo meldita loca el diablo pues yo no sabe saber un pie levantado una vaina así que tiene que hacer mucha flexibilidad y todo hace así claro no yo hago yo así que yo más ay 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 expreso mi teléfono güey mi gente atención a la gente mía ya mister la está llevando plástico para santiago para san francisco miren el camión ahí de mister blake arriba meterla que lo que usted va a distribuir ahora en ese camión le voy a vender plástico a lo que con agua la gente refrescó a la coca-cola toda esa gente y tú que vive en eeuu juan crédito es la solución y está pendiente al íntagrán de juan crédito que viene una rifa de varios iphone así que está pendiente para que ustedes vean que cuando lleva de una paella eléctrica de que no lo mencione pero ya no pasamos lo mío de juan crédito de juan crédito con lo que yo diga si usted tiene el crédito dañado juan crédito si quiere sacar un carro juan crédito si quiere sacar mauri de todos los programas méteme la vaina si quiere si quiere compro la cama juan que si quiere con un hombre meterla que tú piensas hacer con la vida tuya ya tú tengo un programa ya tú la música no te vengo con saco el tema es un tema para dios que la gente sabe y vengo con saco el tema a mí no me gustó lo único que yo lo dejo en mi vida en mi música porque ahí porque yo salí día pero yo estoy aquí ahora espero que tú quieras hacer con tu vida tú no piensas y tú también está claro que tú dices lo que es el futuro con un programa pone a la forma porque está ahí viene pronto ahora no porque ahora no puede poner eso ahora no puede poner eso ahora porque se pone de que la fama poca se va a volver una mierda la vaina tú viste lo que yo te dije quita esta vaina y ponte mejor de la revista eso está ahí le llegaste ese programa de mío que está ahí que no lo pone ahora por en cualquier momento más adelante puede hacer que yo lo ponga porque yo que note mi imagen ahí también le llegaste de qué color de la bandera de venezuela rosada ni la de los de la de bolivia verde la red de público briga rojo azul y blanco y aposado la pegó el loco y es que yo soy un tigre dominicano 100% pero como ahora la del país tuyo el otro haití haití no esa yo no me la sé es porque realmente los haitianos son míos respeto y cariño para los haitianos la otra parte nueva respeto y cariño para los haitianos muy técnico le colé no se la ha hecho a él meterla algo nuevo para que ustedes vean que mister la de un tigre que siempre estudió un tigre que siempre dedicó todo su tiempo que era usted tiene 29 óigame bien empezó la escuela que año no me acuerdo va a ponerle la palabra le a la cole le a tole ejemplo el micrófono de micrófone de micrófone la cadena le cadené le cadené el carro ley le frené el carro no el carro de frente le carrera la época ya una legal antes le la mata le maté ajá el diablo tú eres duro tú estás loco para que se confunden anillo le anillé el diablo bárbaro el palo de luz le palé ajá la paleta le palé también el gato le gate papá le papié mamá te dije que no me miente la mala pero que no fue a ti yo dije mamá pero que mamá es el significado también está bien mamá mamá le mamé me dice conmigo me va a la ¡SUSCRIBETE!